En temas muy diferentes, una pregunta, ¿qué hacer mientras uno espera un vuelo retrasado en el aeropuerto? La humorada que hizo un grupo de bailarines se tornó viral en pocos días y descubrimos también que hay un chileno en medio de este video que ya fue visto por cuatro millones de personas en todo el mundo. Francisca Aldunate nos cuenta más de la historia de Mauricio Vera, que incluso es un viejo conocido. Ustedes ya sabrán por qué. Fue una nevazón como esta que dejó a cientos de pasajeros atrapados en el aeropuerto de Denver en Estados Unidos. Entre ellos, un grupo de bailarines y entre esos, un chileno. Visto más de cuatro millones de veces y compartido más de 80 mil, el video muestra un poco de lo que son capaces los bailarines, incluso cuando están aburridos en un aeropuerto. El viral despertó la atención en nuestro país por el talento de Mauricio Vega, un chileno, que tiene una historia muy particular. Reconocido en Estados Unidos, es primer bailarín en el State Street Ballet de la ciudad de Santa Bárbara, en California. Incluso participó junto a su novia, la brasilera Daisy Mendoza, del reality de baile Soy Ustín Kyo Kendes, uno de los más vistos en la televisión norteamericana. Una de sus audiciones le sacó lágrimas a los jueces. Mauricio Vega, ¿saben qué? El nombre y la cara nos resultaron demasiado conocidos. Entonces, venimos hasta el departamento de documentación académica y logramos encontrar algunas sorpresas muy interesantes en la jornada de ese bailarín. Así comenzó en sus inicios, poniendo a prueba su talento en nuestro canal, en los programas Operación Triunfo y Solo TV. Pero no siempre la vida de Mauricio estuvo ligada al baile. Hasta los 14 años, él jugó en las ligas juveniles de Colo Colo. Cambió la pelota por las zapatillas. Y ahora lo tiene muy claro. El cambio que hizo fue para mucho mejor. Bailar para mí es como alimentarme. Es como alimentarme día a día. Es como alimentarme de adrenalina, de aplausos, de nervios, de satisfacciones. Esta humorada a la espera que pase el mal tiempo le dio buena cara a un importante recuerdo. Tenemos a un chileno triunfando en el ballet internacional. Este original video que muestra entonces el equilibrio, la destreza y también la fuerza de los bailarines. Y que como ya les contaba, tiene 4 millones de reproducciones. Lo pueden ver completo. Adivinen donde en ahora noticias.cl, nuestro sitio web.